Entrada al infierno. Este lugar es conocido por su misticismo y se cree que en él habitan seres del inframundo. La buena obra del día. Un buen samaritano le ayudó a recuperar la vista y la alegría volvió a su vida. Aquí te lo contamos. ¡Al extremo! Lunes a viernes. A las 4.30. Por Azteca 1.